Namaste mi querida familia cósmica yo soy Paz mi evidente siempre tu amiga y tengo desde mis mejores recetas para ti este baño de prosperidad que es lo que vamos a ocupar en donde regularmente tú haces tu baño que yo te recomiendo que sea ya tu caldero tu ollita donde tú tengas tus accesorios mágicos vamos a empezar a colocar canela por favor que quiero que la empieces a trozar para que precisamente desde aquí venga el encantamiento pidiendo dinero ven dinero ve cuanto más o menos una varita larga vamos a ocupar nuez moscada que recuerda que la nuez moscada nos atrae rápidamente dinero y recuerda ser generoso para ti vamos a ocupar clavos si de estos con los que cocinamos continuamente y recuerda que es para ti en sentido a las manecillas del reloj por último vamos a colocar albacar si así todo este ramo gigantesco va en nuestra olla y por último una vez que esté hirviendo vamos a colocar esencia de mandarina un chorro bastante generoso lo vas a colocar y después de ello ya que esté hirviendo flotamos nuestras manitas y le vamos a pedir al año nuevo que nos manifieste nos concrete y haga que ese dinero prosperidad abundancia que se está manifestando lo veamos reflejado en nuestro aquí y en nuestro ahora arlo antes de tu cena y antes de empezar a divertirte felices resultados nos vemos en el siguiente consejo yo soy padme evidente y sígueme en todas mis redes sociales nada más te